Y si hacemos un muñeco, en nuestra bici hay que pasear Tu compañía me hace falta aquí, con los retratos he empezado a conversar No te gritas yo, es algo aburrido, solamente ver las horas de decir tinta Fuerte el aplauso a la hermosa Y la vamos a adelantar porque ahorita está pasando un intro muy, pero muy largo Ya, muy bien Va a sonar a través de la puerta y ya sabes qué decir, ¿ok? Elsa, sé que estás adentro Me han preguntado a dónde fue Decía valiente y de mí trate Te vengo a buscar, déjame entrar No eres lo que tengo, solo escúchame Ya no sé qué hacer Y si hacemos un muñeco Fuerte el aplauso ¿Cómo te llamas, amor? Carla para ti Fuerte el aplauso a Carla